Comencemos con lo que es pediatría, dos chicos, y neodatología, ¿correcto? La segunda clase que tenemos programada sobre esto. Muy bien, autores, para terminar, pues, lo que es pediatría, vamos a ver tres temas, o cuatro, ¿no? Fiebre, leche, lactancia materna, lo que es neoplasia, síndrome de muerte subiterlactante, y hay otros que he traído que, obviamente, son preguntas aisladas, pues, pero como te dije, como te prometí que iba a traer todas las preguntas, tenía que ponerlas igual. Muy bien, vamos. Comencemos con fiebre, chicos, rápidamente. La fiebre, chicos, tiene tres fases de presentación fisiopatológica, tres fases. ¿Cuál, doctor? La primera, la fase prodrómica, fase prodrómica. La segunda, chicos, que viene a ser la fase de enfriamiento, así es la traducción, la fase de enfriamiento. Y la tercera, que es la fase de calentamiento. ¿Ok? La primera, que es prodrómica, luego enfriamiento y luego calentamiento. Chicos, ¿en qué se va a hacer esto? Miren, de esta manera. Lo que pasa es lo siguiente. Viene la primera, la fase, vamos a hacerlo más grande, rápidamente. Miren, sí, chicos. Mira, esta es la fase prodrómica. Esta es la fase de enfriamiento y luego calentamiento. Ahorita voy a ponerlo, ¿ya? Bien, normalmente, chicos, ¿quién es el que manda la temperatura, set point, el regulador, el termorregulador de tu cuerpo? Hipotálamo, ¿sí o no? Muy bien, listo. Cuando entra un pirógeno exógeno, mira, un pirógeno exógeno, una bacteria, un virus, una toxina, no lo sé, algo extraño a tu cuerpo. Tu cuerpo produce pirógenos endógenos dentro del cuerpo. Doctor, ¿y cuál es el pirógeno endógeno más importante? Prostaglandina E2, el pirógeno endógeno más importante, prostaglandina E2. Y esta prostaglandina E2 se dirige al set point, al hipotálamo, y lo estimula. Le dice, hipotálamo, tienes que subir tu temperatura. ¿Estamos de acuerdo? Ya, todo eso que te acabo de comentar, eso de pirógeno exógeno, que te va a dar un pirógeno endógeno, y el más importante, la prostaglandina E2, y estimula al hipotálamo, todo es en la fase prodrómica, chicos. ¿Ya? Muy bien. Doctor, ¿y dónde está el hipotálamo? Acá, te lo voy a dibujar a este nivel, mira, ahí está tu hipotálamo. Y a ese nivel está tu cuerpo, mira. Ahí estás tú. Tu hipotálamo está ahí, y a ese nivel es tu temperatura. Bacán, doctor. Cuando estimulan al hipotálamo, ahora, hasta ir a la fase prodrómica, cuando estimula el hipotálamo, tú le dices al hipotálamo, hipotálamo, subes la temperatura. Bacán. El hipotálamo comienza a subir su temperatura. Y entonces se va a poner en un nuevo estado de temperatura. Acá arriba. Ahí está tu hipotálamo. Pero tú en ese momento todavía no subes. Tú te quedas abajo. Hablando de temperatura, me refiero, ¿ah? Ahí está. Tú todavía estás abajo. Pregunta, chicos. Si tú estás acá arriba, mira, tú estás acá arriba, y tu hipotálamo está acá arriba, y tú estás abajo, tú, tú, con respecto a tu hipotálamo, estás con más, igual o menor temperatura. Menor temperatura. Por lo tanto, ¿qué sientes? ¿Calor o frío? Frío. Esa es la primera fase, pues, de enfriamiento. El paciente comienza a tener frío. ¿Qué hace? Medidas con tres sensaciones de frío. De lo que el paciente normalmente viene así, erecto, viene encorvado. Viene, busca calor, se sobreabriga. Busca calor, se sobreabriga. ¿Cómo crees que estás tomando? Como siente frío, quiere retener calor. ¿Qué hace? Vaso, constricción. Hace vasoconstricción periférica, chicos. Por lo tanto, ¿la mano cómo se pone? Fría, pálida. Por eso la mamá que te dice, doctor, mi hijito, sus manos están frías, heladas, tiene fiebre, dice. La mamá sabe de fisiopatología, pues. La segunda fase, fase de enfriamiento. Ahí está. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. ¿Alguna vez vas a escuchar ese comentario de repente? Listo. Doctor, pero llega un momento en que el cuerpo, pues, obviamente tiene que regularse y sube su temperatura. Y se ubica a este nivel. Ahí está. El cuerpo subió. Se reguló. Pero luego tú sabes que de repente porque tomas paracetamol, ibuprofeno, o el mismo cuerpo comienza a bajar la temperatura con antipiréticos endógenos. Baja la temperatura. ¿Y quién baja? El hipotálamo. El hipotálamo baja su temperatura. Doctor, pero yo me quedo arriba. Exacto. Tú todavía estás arriba. Todavía no bajas. Por lo tanto, chicos, dime, en este nuevo estado, tú que estás arriba y tu hipotálamo abajo, tú, con respecto al hipotálamo, ¿tienes igual, menor o más temperatura? Más. Por lo tanto, ¿qué sientes? Calor. Esa es la fase de calentamiento. Fase de calentamiento. En la cual, ¿qué crees que siente el paciente ahora sí? Siente calor. ¿Cómo se siente? De lo que estaba encorvado, se pone ahora erecto. De lo que estaba sobreabrigado, se desabriga. Busca desabrigo. ¿Cómo crees que va a estar su mano? Rojas, con vasodilatación para poder disipar el calor. ¿Estamos de acuerdo? Rojas y calientes. Esa es la fase de calentamiento. De calentamiento. Claro, llegará un momento en que el cuerpo también se tiene que regular. Entonces, el hipotálamo estaba acá y baja nuevamente el cuerpo. Si te das cuenta, volvimos al estado, al estado inicial. ¿Correcto? Muy bien. Esos son, chicos, las tres fases fisiopatológicas de la fiebre. Prodrómica, enfriamiento y luego calentamiento. ¿Ya? Muy bien. Vamos. Ahí está. Doctor, mediciones. ¿Cuál es la mejor manera de medir la temperatura, chicos? La mejor manera. La mejor manera es temperatura rectal. La número uno. Temperatura rectal. Doctor, la segunda manera. La segunda manera es temperatura oral. Y la tercera manera, o sea, la tercera más fidedigna, la tercera. Axilar. O sea, la mejor manera, la más fidedigna, la que te brinda más información, es la rectal. La segunda, que te brinda más información es la oral. Y luego, la axilar. Pero dime, chicos, ¿cuál es la más recomendada en pediatría? ¿La rectal? No, porque a nadie le gusta meter un termómetro de recto, ¿sí o no? ¿Cuál sería la segunda? Doctor, la oral. No, pues. ¿En pediatría utiliza la oral? No. ¿Por qué? Si tú le metes la oral, ¿el paciente qué hace? Bah, 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 bah. Lo rompe, se corta, se intoxica, y tú al día siguiente a la cárcel. Por eso la guía Ana es bien clara. Doctor, ¿qué se recomienda? Se recomienda la temperatura axilar en niños. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está. Una cosa es que te diga cuál es la más fidedigna y otra cosa cuál es la más recomendada. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Chicos, hay tipos de temperatura también. Ya no se ve esto. Ya no sé si tú ves a tu asistente. Los antiguos semiólogos, pues, ¿no? ¿Qué hacían? Los antiguos semiólogos agarraban. Muy bien. Preséntame al paciente. ¿Te presentaron al paciente? Bacán. ¿Está con infección? Sí, infección. Muy bien. Preséntame la primera hoja. La de la licenciada. Los signos vitales. Y te miraban la hoja de los signos vitales para ver la curva de la temperatura. Y te decía, mira, esta es una curva continua. No, mira, esta es recurrente. No, esta es intermitente. Esta es ondulante. Entonces, dependiendo del tipo de temperatura, la curva, te hacían el diagnóstico. Doctor, ¿cuántos tipos hay? Dos grupos de curva de temperatura. Mira, dos grupos, ¿ya? Estas dos primeras, ponle ahí, por favor. Estas dos primeras, continua y remitente, nunca, en ningún momento de la infección, llegan a la normalidad. Siempre están elevadas. Mira, si esta es la línea de la temperatura normal, mira, nunca llegan a la normalidad. En cambio, estas tres de acá, mira, en algún momento de la infección, en algún momento de su fiebre, llega a la normalidad. Esa es la diferencia entre las dos primeras con las tres siguientes. Muy bien. Doctor, ¿cómo se llama esta? Continua y esta remitente. ¿Cuál es la diferencia? Que la oscilación de la temperatura, acá es menos de un grado Celsius y acá es más de un grado Celsius. Por eso se ve como si fueran picos, mira. Solo que siempre está elevado. En cambio, acá es continua, casi recta, mira. La otra, intermitente, en la cual es en picos y su base llega a la normalidad. Esta recurrente es, ponle ahí, en meseta. ¿Cómo en meseta? Mira, pues, sube, meseta, baja. Sube, baja. Así, en meseta. Doctor, y la ondulante, sube, 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 baja, 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 baja. Sube, 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 baja, baja. Sube, baja, ondulante, se le llama esa. Y de acuerdo a lo que había, ¿no? El gran semiólogo decía, esta es una enfermedad tal cual. Por ejemplo, si yo te digo fiebre ondulante, ¿qué marcarías? Brucelosis. ¿Fiebre continua? Fiebre tifoidea, por ejemplo. ¿Fiebre en picos? Abscesos. ¿Te das cuenta? Pues, dependiendo del tipo de fiebre que antes decían los diagnósticos. Ya no se ve eso, pero igual te lo dejo ahí. ¿Ya? Los tipos de fiebre. Según la curva de temperatura. Muy bien, doctor. Vayamos al manejo. Chicos, en el manejo de la temperatura, ¿ya? Acá hay un problema, miren. Hay un problemita. ¿Cuál, doctor? Si viene un paciente adulto con fiebre, un adolescente, un niño grande con fiebre, es fácil llegar al diagnóstico porque tú le hablas, le dices, me duele acá, me duele acá, y llegas al diagnóstico. Porque te ubica el paciente, te comunica el paciente. ¿Correcto? Cuando es un niño de 5 o 6 años, me duele acá, me duele. Te dice, pues, ¿no? Pero, ¿qué tal si fuera un niño lactante, menor de 3 años? Hay un problema. No te habla, no te comunica, no te dice bien. Doctor, entonces, ¿ahí qué hacemos? Ahí viene el término de lactante febril. El término de lactante febril se creó, chicos, para ver cómo tú manejabas a un lactante, antes de los 3 años, ¿ok? Para ver tú si tú eras exagerado en tu manejo. O sea, no, mira, sabes que esto es una infección severa, lo hospitalizo. O tú decías, no, sé tranquilo. Mándalo a la casa y revalúa a los días siguientes o a los 2 días. Para eso servía, chicos, el término de lactante febril. O decir, ¿no? Mira, ¿sabes qué? Con esto que tiene el paciente, yo creo que luce bien. O no, mira, ya sabes que yo creo que luce mal, no me gusta cómo luce. Ya, eso que tú de repente ya lo estás aplicando y lo vas a aplicar después. En tus años de médico lo vas a aplicar. Ni te vas a dar cuenta y seguro ya lo estás aplicando. En el cual tú mires a un paciente, no, no, no me gusta cómo se ve este paciente. No me gusta cómo se ve, se ve mal, se ve tóxico. O de repente tú ves al paciente, está tranquilazo, no pasa nada. Mándale a la casa que vuelva a los 2 días. Eso es el ojo clínico. Eso lo han puesto en un score. Lo han puesto en preguntas. A esto, la última que se creó fue el modo semáforo. Según la guía NICE, en la cual te decía, evaluando el color del paciente. ¿Cómo tú lo ves, pues? La actividad del paciente, como tú lo estás viendo. ¿Cómo estás respirando? ¿Cómo está la circulación y hidratación? Y otros parámetros. ¿Cómo yo encuentro qué cosa hay? Para decir si está en riesgo bajo, verde. Riesgo intermedio, amarillo. Riesgo elevado, rojo. Modo o método semáforo, se llama eso. Para desarte, simplemente lo que tú estás viendo. Lo que tú de repente ya estás aplicando. Ni cuántas te estás dando. En tu cerebro lo vas a aplicar un montón, créeme. ¿Ya? Doctor, ya, bacán. Yo le certifico en bajo riesgo, mediano riesgo y alto riesgo. ¿Y eso para qué me sirve, doctor? Para hacer lo siguiente, mira. ¿Qué hacemos en un niño? Cuando es riesgo bajo, riesgo intermedio o riesgo rojo, riesgo elevado. Es decir, lo mando a la casa, le pido examen, lo hospitalizo. ¿Qué hago? Para el verde, por ejemplo, por lo menos piden un análisis de orina para buscar el foco. No realizar análisis sanguíneo ni reografía de tórax. No merita. Doctor, acá, intermedio, análisis de orina, pide el hemograma, hemocultivo, PCR, ¿no? Y reografía, si es que tuviera fiebre, leucocitosis más de 20.000. Ahí le pide reografía. Doctor, y luego considera el punción lumbar si es que es menor de un año. Doctor, el riesgo rojo, examen de orina, hemograma, hemocultivo y PCR, procalcitonina. Y acá, doctor, considera el alfilo de tórax, punción lumbar, el lectorito sérico y gasometría. Puedes realizarlo y ya inicia antibiótico empírico si es que fuera menor de un mes. O si fuera mayor de un mes y tuviera mal estado general o alteraciones en los leucocitos. O sea, es una manera que se ha visto, chicos, para poder decirte a ti qué debes hacer en cierto tipo de paciente. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. De esto, doctor, ¿por qué nos trae eso? ¿Es para el especialista? Sí, pues, es para el residente, es para el especialista. Pero han habido dos preguntitas por ahí que tienen que ver con esto. ¿Correcto? Muy bien. Te decían, ¿cuál no es un signo de alarma? Te decían, ¿cuál de los accidentes no es considerado un signo de alarma? Y la clave fue la fiebre de un día. Si un paciente, lo que ha derrotado por pediatría, ya habrás visto, pues, que tu R1, si viene con fiebre, el pacientito, el doctor R1, te dice, ¿cuánto tiempo? Un día. Mándale a la casa. Un día no pasa nada. Un día puede ser un refri. Puede ser cualquier cosa. Un día de rea, un refrio, etc. Tienes todo el derecho de mandarlo a la casa, si es que no tienes signo de alarma, y que regresa al consultorio. No pasa nada. Pregunta de examen. Eso vino. ¿Correcto? Y en semáforo rojo, considerar, vino, pues, considerar la fotografía de toras. ¿Cuándo? Es decir, cuando tiene riesgo alto. ¿Ya? Fueron dos preguntitas que han venido por ahí. Lo vamos a ver en la fase de banco, no te preocupes. ¿Ya? Por eso tuviste que tener que traer esto. Muy bien. Ahora sí, veamos el manejo de la fiebre, chicos. ¿Ya? De la fiebre tal cual. ¿Cuál es el manejo? El más inuoco. Pregunta de examen. Medios físicos. Quedé bañarlo por 15 a 20 minutos que te está chapoteando en el agua. ¿Estamos de acuerdo? Doctor, ¿qué agua? ¿Caliente, fría o tibiecita? Tibia. Muy bien. En un cuarto, con puertas y ventanas cerradas, por favor. ¿Ya? Muy bien. Doctor, el segundo paso, ¿cuál sería? Si no mejora con eso, antipiréticos. Tenemos ahí acetaminofén, que es el paracetamol. Tenemos ibuprofeno. ¿No? Son los dos más recomendados. Si tú lees la guía pediátrica, o bueno, los artículos de pediátrica, te mencionan estos dos. El paracetamol y el acetaminofén y el ibuprofeno. ¿Correcto? Y también me gustaría que te acuerdes, pues chicos, ciertos parámetros farmacológicos de esto. Es decir, ¿cuándo comienza su acción? ¿Cuándo es su pico de acción? ¿Cuánto tiempo dura? ¿Estamos de acuerdo? Además de las dosis. Miren chicos, preguntaron de paracetamol, por favor. Hubo una pregunta maleada sobre esto. En la cual te decían, y esa era la falsa, ¿no? ¿Cuánto te baja de temperatura? Uno a dos grados Celsius te baja temperatura. Doctor, ¿cuándo inicia en horas su acción? Con esto tienes que calmar a la mamá. Tú le das el paracetamol en el consultorio o en la emergencia. Le damos, doctor, ¿no le bajas? Señora, ¿sabe qué? Recién va a bajar en la siguiente hora. Tranquila. Se demora. Doctor, ¿y eso cuánto le va a durar? El pico, tres a cuatro horas. Y le dura cuatro a seis horas. Por eso, si tú quieres dar paracetamol, ¿cada cuánto tiempo le vas a dar? Cada cuatro o cada seis horas. Doctor, ¿cada cuatro horas? Chicos, denle, mamá, no pasa nada. Cada cuatro horas puede dar paracetamol, no hay ningún problema. Seis veces al día. Pierdele el miedo al paracetamol, por favor. ¿Ya? Y de ibuprofeno, parecido, ¿no? Uno a dos grados Celsius, también menos de una hora acá. Tres a cuatro horas dura. Pero su duración es seis a ocho horas. Por eso es que a ibuprofeno le podemos dar cuatro veces al día o tres veces al día. Esa es la razón. Doctor, la dosis, pon ahí, por favor, de paracetamol. Yo sé que lo sabes, pero igual. Diez a quince miligramos por kilo por dosis. Diez a quince miligramos por kilo por dosis de paracetamol. De ibuprofeno. Diez miligramos por kilo por dosis. Recuerda que siempre es por dosis. Doctor, dosis máxima al día. Si yo puedo, chicos, pregunta, ¿cuánto máximo? Ya, fíjate. Dosis máxima al día. Noventa miligramos por kilo por día. Noventa miligramos por kilo por día. Doctor, de ibuprofeno, la misma lógica. ¿Cuánto era la dosis? Diez miligramos, ya. ¿Cuántas veces puede dar al día? Tres o cuatro. ¿Cuál es lo máximo de tres o cuatro? Cuatro. ¿Cuatro por diez? Cuarenta miligramos por kilo por día. Esa es la dosis máxima al día de ibuprofeno. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Listo. Ahí está. ¿Qué más, doctor? Doctor, dosis tóxica de aprastamol. No sé que te venga. Dosis tóxica de aprastamol. Por eso te digo que le des tranquilo. Ciento cincuenta miligramos por kilo. Dosis tóxica de aprastamol. Ciento cincuenta miligramos por kilo. ¿Estamos de acuerdo? Por cierto, chicos, ¿cuál es el antiguo de aprastamol? Muy bien. N-acetilcisteína. ¿Siempre se da? ¿Cuando te da toxicidad, siempre te da? No. Eso lo vas a ver en neuro, ¿ya? En neurología hay una parte de intoxicaciones. Ahí lo vas a ver. Pero te voy diciendo. No siempre se da en una intoxicación. Intoxicación, ¿ah? Por aprastamol, no siempre se da en el cincisteína. Tienes que pille hasta menofén en sangre para ver si requiere o no requiere. Muy bien. No te olvides, estos son seguros. ¿Y cuál es el efecto de estos antipiréticos? ¿Dónde es su efecto? ¿Periférico o central? Central. Su efecto es a nivel del hipotálamo, chicos. A nivel del termo regular. Pregunta y examen. Todo eso ha venido. ¿Y qué temperatura bajan? Chicos, si yo te doy parastamol, ¿baja tu temperatura normal? No, pues si no, pucha. Yo no podría tomar parastamol para el dolor, pues yo no. Si yo no tengo fiebre y quiero tomar parastamol para el dolor, o sea, ¿me baja 35 mi temperatura? No. La temperatura, chicos, con los antipiréticos solamente baja la temperatura patológica. Es decir, la fiebre. No baja la temperatura normal. Baja la patológica. Pregunta y examen. ¿Ya? Todo eso ha venido, por favor, sobre fiebre. ¿Ya? Listo, chicos. No vayas a que te pregunten. No se debería utilizar, pero bueno, igual te lo digo. Metamisol. Dosis. 15 a 25 miligramos por kilo por dosis. 15 a 25 miligramos por kilo por dosis. De metamisol. 15 a 25 por dosis. ¿Ya? Doctor, ¿cuál es lo malo de metamisol? Dos complicaciones, acuérdate, por favor. Metamisol. Dos complicaciones. Uno, uso continuo te lleva a agranulocitosis, depresión medular. Y en el momento agudo, la licenciada lo sabe muy bien, los internos, ¿han indicado o no metamisol en su hospital? ¿Y la licenciada qué hace a tus espaldas? Mi cuenta te das. Mira lo que hace. Antes, ya, ya, doctora, ahí te lo voy a poner, doctora. Ya, no se preocupe, ahí te lo pongo. ¿Qué te? Abre el volutrol o abre el ámbito y chorrea un poquito. Y luego, ya, ya, ahí te lo pongo. Y luego le ponen metamisol. ¿Por qué? Porque la licenciada sabe muy bien que hay una complicación, pues, que se puede dar en el uso agudo de metamisol. Hipotensión. Por eso lo chorrean un poquito ahí con cloro de sodio. ¿Ya? Mira lo que hace la licenciada. Muy bien. Listo. Pasamos a leche y lactancia materna. Chicos, también la preguntaron. Leche y lactancia materna. Chicos, en leche y lactancia materna, recuerda que hay la definición de esta. Viene una pregunta antigua de residentado. ¿Cómo se define leche materna? Ponla ahí, por favor. Doctor, líquido corporal dinámico. La leche materna es un líquido corporal, obvio, doctor, sale del pecho. Yo lo sé. Pero, dinámico. Doctor, ¿por qué dinámico? Porque cambia a través del día, a través de la lactada y a través del tiempo de lactancia. Es decir, no es lo mismo la leche de la mañana con la leche de la noche. No es lo mismo la leche del primer minuto de lactada con la leche del minuto 15. Y no es lo mismo la leche del primer mes con la leche del mes 6. Es diferente. Es dinámico. Está en alto dinamismo. Es más, ya está demostrado, chicos, aunque no lo creas. Lo que decía tu abuelita era cierto. ¿Qué cosa? ¿No te decían, nunca he escuchado a la abuelita que decía, come la comida que le gusta al bebito. Él le va a saborear rico. Doctor, ¿eso está mal? No. Ya está demostrado, chicos, que el bebé siente, percibe el sabor del alimento que tú has digerido, que tú has comido. ¿Y cómo se le encuentra esto? Porque se vio que aumenta su placer en cierto, o sea, relacionado a ciertos alimentos que tú has ingerido. Succiona mejor, se aumenta su placer, se siente más tranquilo, etc. O sea, percibe el sabor de los alimentos. Tengan cuidado. ¿Ya? Muy bien, leche y lactancia materna, entonces. Listo. Ahora, para la producción de esta leche materna, hay tres lactogénesis. Algunos dicen que es dos nomás, pero bueno, otros dicen que hay una tercera lactogénesis. Te comento. La lactogénesis uno se le llama iniciación secretora. Doctor, ¿y esa cuánto arranca? En la segunda mitad del embarazo. Ahí arranca. Segunda mitad del embarazo. ¿Ok? Entiéndelo así, por favor. Es una fase de preparación. No es para que produzca, es para que se prepare para que luego produzca. ¿Ya? Y que se arranca en la segunda mitad del embarazo. Lactogénesis dos, activación secretora. Como su mismo nombre lo dice, es una fase de iniciación. Comienza a secretar recién ahí. Doctor, ¿y cuándo arranca? En el postparto. ¿Ya? ¿Ya? Esa es la lactogénesis dos. O sea, se va a la placenta y comienza. Inicia la secreción, inicia la secreción de esa lactancia, esa glándula maria. Comienza. Mira, mira, mira. Comienza. Pero no continúa. Solo comienza, arranca, inicia, nada más. Pero no continúa. No es por esta lactogénesis dos que va a seguir lactando a la semana, a las dos semanas, a las tres, a las cuatro, a los dos meses, tres meses, cuatro. No es por esta. La lactogénesis dos simplemente es para que arranque, para que inicie la lactancia. Nada más. Fase de iniciación. Por eso comienza, ni bien, se da el postparto. Bueno, para ser exacto, es el segundo o tercer día, más o menos. Pero es la fase de iniciación. Doctor, entonces, ¿de qué depende que siga lactando a las dos semanas, al mes, a los cuatro meses, seis meses, al año, a los dos años? ¿De qué depende? De la tercera, de la lactogénesis tres. Se le llama la fase de mantenimiento. Así quiero que lo entiendas. Porque es gracias a esta que va a persistir la producción, la lactancia materna. Gracias a esta. Doctor, ¿y esta de qué depende? Para que se mantenga esta también, lactogénesis tres, también, ¿cómo le llaman? Lactopoyesis. A esta lactogénesis tres también le llaman lactopoyesis, por si acaso. Doctor, ¿y de qué depende, ah? Depende, chicos, de esto, por favor, pregunta de examen. Depende de la succión. La lactogénesis tres, lactopoyesis, depende de la succión para que esta se mantenga por uno, dos, tres años. ¿Ok? Puede persistir. Muy bien, doctor. O sea, es importante la succión. Recontra importante, chicos. El bebé tiene que succionar. Si el bebé no está, que papá succione. Doctor, el papá está de guardia. Ya ve a quién, pero alguien tiene que succionar ahí. En fin, estamos de acuerdo. Alguien tiene que succionar. Muy bien. Doctor, ¿y eso qué estimula? Acá, pues, en este de acá, intervienen dos hormonas. Importante, la oxitocina y la prolactina. Chicos, acá en la lactopoyesis es donde recién intervienen estas dos hormonas. Estimulada su producción y secreción por la succión. Hablemos un poco sobre esta. ¿Qué te parece? Mira, acá está. Oxitocina y prolactina. Chicos, pregunto, ¿dónde se produce la oxitocina? Doctor, en el hipotálamo. Correcto. ¿En qué parte del hipotálamo? ¿En qué núcleo? Núcleo, más que todo. Pregunta examen, ¿ah? Paraventricular, aunque también núcleo supraóptico. Pero más que todo en el paraventricular, aunque también en el supraóptico. Ten cuidado. Doctor, ¿y la prolactina? Esa es a nivel de la hipófisis. Doctor, ¿pero qué hipófisis, ah? ¿Posterior o anterior? Anterior, también llamado adenohipófisis. Doctor, ¿y esta oxitocina dónde actúa? A nivel de las células mioepiteliales. Y la prolactina, a nivel de las células acinares, de los acinos mamarios. Doctor, ¿y cuál es su función verdadera? ¿Qué hace sobre las células epiteliales? Estimula esta para que se dé la contracción. ¿Y eso qué genere? La eyección de la leche. Para eso sirve. Doctor, ¿y la prolactina cuando estimula las células acinares, para qué es? Para que éstas arranquen la producción de la leche materna. ¿Estamos de acuerdo? Oxitocina y prolactina, no se olviden, por favor. Muy bien. Vamos. Ahora, hay tres tipos de leche, doctor. ¿Cuál es? Calostro, transicional y madura. Tres tipos de leche. Calostro, transicional y madura. A ti, en Enán, en salud, no te han preguntado cuánto dura cada uno de ellos. En residente, te han preguntado. Ten cuidado. Calostro, que es la primera, menos de cinco días. Transicional, cinco a catorce. Y madura, mayor de catorce días. A partir de ahí, ya todo es madura. Muy bien, doctor. Calostro. En calostro, por favor, chicos, que dura los primeros cinco días. Acuérdate de unas características de calostro, ¿ya? Pon ahí. Es de poco volumen. Es altamente concentrado. Como es altamente concentrado, chicos, es muy salado. Es saladito. ¿No lo has probado? Salado es. Doctor, y también, como es muy concentrado, tiene gran carga inmunológica. Gran carga inmunológica. Doctor, ¿y esa gran carga inmunológica cuál es, ah? Dos, chicos. Dos, por favor, apunta ahí. La inmunoglobulina A y la famosa lactoferrina. No quiere decir que solamente haya en el calostro esto, ah. Está en toda la leche. En transicional, en madura. Pero como la calostro es muy concentrada, está en gran cantidad ahí, en la calostro. Por eso lo hablamos acá. Inmunoglobulina A no quiere decir que no haya otro tipo de inmunoglobulina. Hay la G, hay la M, pero la más importante es la IGA. Doctor, ¿y la lactoferrina? Chicos, pongan ahí. La lactoferrina es importante porque esta paraliza, anestesia, bloquea a una bacteria. E-coli. Bloquea, anestesia, paraliza a la E-coli. La lactoferrina. Muy bien. De ahí viene la transicional, es un cambio nada más. Y luego viene la madura. Chicos, una pregunta que vino. Diferencia entre leche madura y leche calostro. Chicos, pregunta de examen. Es ovino, mira. Tiene mayor cantidad de proteínas, el calostro, y menor cantidad en la madura. En cambio, en cambio, con respecto al carbohidratos y grasas, es al revés. Hay menor cantidad en calostro y mayor cantidad en la leche madura. ¿Ya? Mira la diferencia, por favor. Muy bien. Chicos, otro. Me gustaría que te acuerdes también las diferencias entre la leche humana y la leche de vaca. Leche humana y leche de vaca. Para eso te he creado una mnemotecnia, por favor. No te molestes, ¿ah? ¿Ya? Escucha. Ya. Mira, te estoy advirtiendo, no te molestes. Muy bien. ¿Qué le gana la leche de vaca a la leche humana? Acuérdense, por favor, ¿ya? Tu calzón protege tu potasio. ¿Ya? Es la mejor manera, chico. Calzoncito protege potasio. Claro, pues, doctor. Correcto. Calzón protege potasio. Doctor, ¿qué está hablando? Calzón, calcio, son, sodio, protege, proteínas. ¿Qué te protege? Potasio. Tu potasio, pues. ¿Y? ¿Y como el potasio qué símbolo tiene? K. Ah, ya, doctor. También vitamina K. Correcto. ¿Ya? Calcio, sodio, proteínas, potasio y vitamina K están en mayor cantidad de la leche de vaca que en la leche humana, por favor. ¿Ya? Es lo que le gana la leche de vaca a la leche humana. Doctor, ¿y qué le gana la leche humana a la leche de vaca? Carbohidratos. Ponle ahí. En cantidad le gana. Perfecto. También le gana en hierro. También le gana en, ¿qué más, chicos? En grasas. Pero ten cuidado, no le gana en cantidad. La cantidad del hierro y las grasas es la misma en leche humana y leche de vaca. Doctor, ¿entonces qué le gana? Le gana en calidad. ¿Por qué? Ponle ahí, por favor, ¿ah? El hierro de la leche humana se absorbe mucho mejor. Y la grasa tiene dos componentes. Por favor, apúntalo por ahí. Dos componentes. El famoso DHA. DHA y el famoso ARA. ¿Qué cosa es el DHA? Ácido docohexanoico. Y el ARA. Ácido araquidónico. Docohexanoico. Y el araquidónico. ¿Ya? ¿Sabes cómo lo preguntaron en el residentado? Así lo pusieron. Derivado linoleico. DHA. Derivado linoleico. Y derivado linoleico. Ay, caramba, es el lapso mío. Linolénico. Ahora sí. Linolénico. Te lo voy a poner acá. Linolénico. Y acá, linoleico. Derivado linoleico. Y acá, derivado linoleico. ¿Ya? Así lo preguntaron. No pusieron DHA y ARA. Ten cuidado, por favor. ¿Ya? Vamos. Muy bien. Ahora sí. ¿Qué signos de buena técnica de lactancia, chicos? Importante. Signos de buena técnica de lactancia. Y esa imagen que tú ves ahí es una imagen del Lacto Day. Bien bonita. Siempre la pongo porque describen muy bien los signos de buena técnica. Doctor, ¿cuáles son? Mira. Boca abierta. Mira la boca como está abierta. Comisuras separadas. Comisuras separadas. Ponla ahí. Boca abierta. Comisuras separadas o abiertas. ¿Qué más, doctor? Labio inferior. Ahí está. Labio inferior. Evertido. Pregunta, examen. Esa vino. En el Salud. ¿Qué más? Mira cómo está la nariz. ¿Está pegada o separada? Nariz separada de la piel de la mami. ¿Cómo está el mentón, en cambio? Pegado. Muy bien. Mentón. Pegado a la piel de la mami. Otro. Mira la areola. La parte superior de la areola se puede ver. Si ves la parte superior de la areola. Pero poquito nomás, ¿ah? Poco, no mucho. En cambio, no ves, no tienes que ver la parte inferior de la areola. Esa sí no se ve nadita. ¿Ya? No se ve. Muy bien. ¿Qué más? Mira sus cachetitos. Qué lindo. Mira. Cachetes llenos. Cachetes llenos tienen que estar. ¿Ya? Cachetes llenos. Muy bien. ¿Qué más, doctor? ¿Puede haber sonido o no? Chicos, ¿puede haber sonido o no? Sí. Puede haber sonido. ¿Qué sonido, doctor? Este de acá. Sonido de deglución. Es un buen signo de técnica de lactancia. Pero el chapoteo es el signo de mala técnica de lactancia. Entonces, sonido de deglución. ¿Ya? Esto que te acabo de mencionar, todos estos son signos directos. Y también hay signos indirectos. O sea, ponen por acá. Signos indirectos. Lactancia indolora. No le tiene que doler. Otro. Ganancia de peso. Pon ahí, por favor. Tiene que ganar 25 a 35 gramos por día. 25 a 35 gramos por día en el primer mes. Ganancia de peso. ¿Y qué más, doctor? Otro signo indirecto. Uso de pañales. ¿Por qué, doctor? En el primer mes, chicos, tiene que usar, pues, 6, 7, 8 pañales al día. Por eso, cuando vayas a un baby shower, regala pañales. Te lo van a agradecer. ¿Ya? Muy bien. La lactancia, chicos, no te olvides que inicia a los 6 meses. Pregunta de examen. ¿Qué es la lactancia? Ponla ahí si quieres. Es el cambio, pues. Es la complementación. Es el inicio de la complementación. De leche materna con alimentos. Y contraindicaciones de lactancia materna, chicos. Alcoholismo, drogadicción. Infección por VIH. Ha venido varias preguntas de esta. Infección por HTLV. Tuberculosis miliar no tratada. ¿Qué, doctor? Si la trato, ¿sí puedo dar? Sí. Una tuberculosis miliar, chicos. ¿Puedes dar lactancia materna? Sí. Pero por lo menos tiene que recibir dos semanas de tratamiento. Por lo menos. Dos semanas de tratamiento. Quimioterapia, radioterapia. Lesiones serpéticas en mama. Ten cuidado de la pregunta que vino. Lesiones serpéticas en mano. Esa era la falsa. Y galactosemia que vimos la semana pesada, ¿no? Una condición de bebé. Una condición de bebé.